para hacer esta pizza de polenta vamos a empezar haciendo la preparación tradicional de polenta con tres partes de leche y una parte de polenta en este caso yo uso la misma taza para medir la polenta la vamos agregando en forma de lluvia mezclando bien una vez que la incorporamos toda continuamos mezclando condimentamos con sal y pimienta y cuando rompe hervor bajamos el fuego y seguimos revolviendo hasta obtener una textura uniforme y una masa un poquito más consistente tomamos una asadera para horno una molde pizzero lo cubrimos con aceite neutro aceite de girasol y colocamos encima la polenta que acabamos de preparar la distribuimos bien y vamos formando una masa uniforme aproximadamente 6 a 8 milímetros de espesor la distribuimos de forma pareja que nos quede tipo pizza y arriba vamos a agregar los toppings los condimentos los sabores que nosotros más nos guste en este caso yo hice una mitad y mitad a una mitad le agrego salsa de tomate vamos ahora con un poco de jamón cocido y en la otra mitad tengo unas cebollas con unos champiñones previamente cocidos y encima vamos a terminar todo con algún queso fresco alguna buena mozzarella para que se derrita y se gratine tenemos el horno precalentado temperatura máxima 15 20 minutos y acá tenemos nuestra pizza de polenta que te parece mira que tentadora es parecida a una faina una nueva idea de hacer pizza